¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? Tu padre os avaló. ¡Que ya os habéis tirado el piso, coño! ¿Qué más queréis? Lo de tu amiga Sonia es solo el principio. ¿Cómo dices? Que eres un zángano y un pringao y que estoy harta. ¡Va, Dani, va! Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrón de tu madre no hace más que meter. ¡No hace más que meter! ¿Qué quieres, Mercedes? Que nos quiten el trabajo, el piso, la dignidad, la familia, todo sin que nadie lo sepa. Sí, pero tienes también no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan. Más tiene estándate y de ver No hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Es sin das Ende, es sin das Ende, Ende sin asa, asa sin Ende.